¿Qué es el campus party? Bueno, Campus Party es el festival, nosotros decimos un festival porque es una celebración para los chicos de más grande del mundo de innovación y tecnología, en el cual reúne todo el ecosistema emprendedor a los makers, desarrolladores, universitarios, y bueno, muy felices de que suceda por primera vez en una provincia fuera de lo que es Buenos Aires. Un poco lo que yo digo es que siempre todos los grandes eventos suceden en la capitales. Que Misiones haya podido hacer realidad Campus Party en posadas y en el Parque del Conocimiento es un gran logro. Bueno, y bueno, hay expositores, capacitaciones, es como una cultura en sí, dentro del evento, bueno, se va a compartir, bueno, patio de comida, la gente puede acampar, o sea que es verdaderamente una fiesta, es como un busto de la tecnología, ¿no? Sí, es un land park. La realidad es que lo interesante que tiene Campus, a diferencia de cualquier otro evento o encuentro tecnológico de innovadores o de emprendedores, tiene que ver con que los chicos pueden acampar. Nosotros le proveemos las carpas y ellos durante dos días van a poder vivir la experiencia de dormir, conectarse, conocer, conocer proyectos, compartir conocimiento y eso creo que es el gran valor que tiene este encuentro. Como vos decías, hay un área de workshops en los cuales los chicos se van a poder inscribir y participar desde un taller de cohetes hasta talleres de astrología. Así que, muy contentos y la realidad es que creo que va a ser la primera de muchas en la provincia de Misiones. Bueno, todavía están abiertas las inscripciones, ¿cómo se puede hacer? Bueno, por día, para los chicos que quieran participar, por ahí alguien quiere ir un ratito. Sí, sí, pueden inscribirse a través de nuestra página web, campusparty.org y obviamente las inscripciones están abiertas y es abierto a todos, o sea, que se animen a venir y a participar porque es una experiencia realmente diferente, porque es muy diferente a participar de un espectáculo, a lo mejor, musical. Esto va, más que nada, por el lado del conocimiento. Claro, compartir la experiencia y compartir conocimiento. Esto que tiene que ver también con, bueno, empezar a pensar desde otro paradigma donde todos podemos construir, aportar, aprender y bueno, y seguir avanzando en esto que es, bueno, el avance, valga la abundancia de la tecnología, de las aplicaciones, la tecnología aplicada, la tecnología al servicio de las empresas y sobre todo del desarrollo, ¿no? Exactamente, como vos decís. Una cosa importante que quiero destacar es que en general toda la parte de contenido, nosotros tratamos de que darle la participación a personas, estudiantes y talentos locales. básicamente, porque uno siempre está mirando el talento que está en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia y no miramos para adentro que localmente hay talento muy, muy interesante y que han desarrollado plataformas o han emprendido en este mundo tecnológico grandes, grandes hitos. Entonces, nosotros queremos mostrar eso, un poco lo que es lo local. Así que, bueno. Lo que está, lo que se puede potenciar y sobre todo esto, ¿no? Bueno, acá también está el clúster SBC que tiene que ver con acercar esto, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestra demanda y sobre todo la demanda de la producción y el mercado local con aplicaciones, con software que atienden a nuestra realidad y quién mejor que una persona de aquí para entender cuál es la esencia de esto, ¿no? Definitivamente. Y un poco también creo que este tipo de encuentros... Yo me llevé una sorpresa muy grata cuando vine por primera vez y conocí la escuela de robótica. Eso fue como el disparador para que se dieran las condiciones de poder realizar una Campus Party en misiones, no en posadas. Y otra cosa muy interesante que tiene que ver, que es una de las materias que nosotros hablamos siempre en Campus Party, que es el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo, si tú recuerdas, en tiempos pasados nosotros estábamos mirando siempre cómo emigrar a ver cómo conseguías trabajo y tomarte un avión e irte a una ciudad. Hoy, lo que permite la tecnología, lo que permite la conectividad y el poder tener localmente, como la escuela de robótica, que te da la base para que vos puedas desarrollarte y desde misiones o de cualquier provincia de tu país puedas desarrollar un negocio y exportar servicios desde Argentina al mundo. Eso creo que tiene mucho valor, ¿no? Así es. Bueno, reiteramos la invitación para todos los que se quieran sumar a este evento que va a ser el primero. Esperamos de muchos más en el Parque del Conocimiento. ¿Arranca desde las 8 de la mañana, mañana? Correcto. Arranca desde las 8 de la mañana. Los esperamos. Es abierto. No tengan miedo a venir. Vengan a disfrutar y a compartir conocimiento. Y quiero agradecer especialmente a Misiones Online, que nos está dando un apoyo muy importante.